¿Qué tal gente de calidad musical? Sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de Nicki Minaj Pues esta rapera no requiere tanta presentación, normalmente pues es conocida por sus alter egos, por su casi influencia diría en la música popular Su versatilidad digamos, normalmente de vez en cuando algunos lo conocen como la reina del rap A mi opinión creo que no lo es Creo que hay otras raperas mucho más versátiles que ella, pero bueno así es como está la situación De lo que venimos a abordar aquí es de su nuevo material Pink Friday 2 El primero es básicamente su álbum debut, es el álbum con el cual le dio más protagonismo comercialmente Al álbum que la dio más a conocer fuera de todo lo que lanzaba antes en mixtape Este sería su secuela después de varios años obviamente que han pasado desde esa primera entrega Para aquello por supuesto, no despeguéis, quédate aquí ¡Vamos allá a darle! Bueno, Pink Friday 2 es una decepción como se esperaba Nicki Minaj no ha sido conocida por ser digamos la más reflexiva y la más cuidadosa con su oficio A menudo sobreviviendo gracias a la promesa de su potencial durante una buena cantidad de años Y este álbum pues obviamente no va a reinventar la rueda para ella No va a ser nada nuevo para ella Debo decirlo, ella tiene quizás un poco de talento Ella sigue siendo una maestra en lo que respecta a su flow Y sorprendentemente ofrece material personal en algunas canciones aquí Y en otras partes solamente cachondeo nomás Lo que me pasa con Nicki Minaj en sus álbumes es que siempre todavía no tengo el vestigio De lo que dejó en la canción Monster Que aparece en el gran clásico de Kanye West My Beautiful Dark Fantasy Fuera de eso todavía no encuentro el potencial verdadero Y creo que ya con el pasar de los años Es muy difícil a estas alturas hablar como una gran promesa El nombre de Nicki Minaj en verdad Sin duda alguna debo decir quizás este proyecto No está a la altura de la primera entrega más comercial que la dio a conocer Y diría que tampoco ni siquiera se acerca Y para ser honesto esto no es un listón tan alto de apreciar Lamentablemente debo decir la escritura es tonta Intenta ser ingeniosa pero se ha vuelto bastante obsoleta En este momento de su carrera debo decirlo Lo que solía de vez en cuando en alguna que otra canción Ser una forma divertida y atractiva de darle vida a una canción Ahora se siente como un tropo cansado Que ha sido exageradamente explotado hasta el infierno Tampoco ayuda que ciertas colaboraciones que aparezcan a lo largo de este álbum Ayuden a mejorar ciertas canciones Y ella misma tampoco es ajena a dejar caer algunos bars Que van a animar a la canción como tal O al trago lo van a impulsar a una nueva dimensión como tal Básicamente se pone a la altura de sus colaboraciones En vez de digamos sobresalir por sobre ellas Otra cosa que me desagrada es el canto Ella no es una cantante tan talentosa podría decirlo Como para darle a esos hook tipo R&B Hay un esfuerzo sobrehumano en su voz A menudo siento como si ella estuviera obviamente En un ensayo, en un tipo de casting En vez de obviamente la grabación real de este proyecto Otra cosa que debo mencionar es que Nicki Minaj Sigue siendo una grapera popular obviamente Dentro de lo que es comercialmente hablando En su mayoría de 40 años de lo que tiene Y lo cual igual puedo decir me parece un tanto patético De que intente luchar por mantenerse relevante a esa edad En un mercado que obviamente hoy en día cada vez es más competitivo Que quiere aspirar a nuevos talentos Y que no se va a convencer obviamente con este estilo para siempre Esto es especialmente evidente Lo desesperada que Nicki Minaj está hoy en día por hacer números Y no es sorpresa cuando tú observas las diversas opciones estilísticas de este material Como la incesante interpolación de canciones de otros artistas En su propio material Sin cambiar mucho sobre ellas Son técnicas de producción perezosas y modernas Hechas solo para realzar ciertas canciones Lo cual no queda bastante bien Un ejemplo bien claro diría Solo miren la primera canción de este proyecto No es nada más y nada menos que un sampleo entero de una canción de Billie Eilish Ni siquiera es una colaboración de Billie Eilish Es un sampleo completo Es la canción entera Ni siquiera cortada Ni siquiera un loops Es un hook entero de Billie Eilish Lo cual me parece una forma bastante perezosa de hacer una canción Es perezosa la producción Lo peor es que no creo que nadie en general Este cayendo en este tipo de complacencias baratas de Nicki Minaj Que a estas alturas ha estado en el juego durante mucho tiempo Y ha luchado por conseguir incluso un éxito Para lanzar este mismo álbum A veces yo siempre lo digo Y esto va para cualquier artista A veces es mejor priorizar el arte mismo Que tratar desesperadamente de seguir siendo relevante En una industria que va en constante cambio Y la cuestión es Cada uno de los problemas que acabo de describir aquí Se van a aplicar a este material Otra cosa debo decir Que para cada canción que contiene algo llamativo Hay un corte aburrido que lo antecede Que no tiene ninguna inspiración Lo cual demuestra obviamente Lo desordenado que está este álbum No hay ninguna transición Simplemente es un álbum de colección de canciones Donde quizás te quedes con algunas mejores que otras Y ya está para hacer una playlist También hay que decir que las peores pistas de esto Son con diferencia las que más se basan En como lo dije anteriormente En interpolaciones de otras mejores canciones populares Por ejemplo tenemos la canción hilarante De nombre My Life Que va a tomar el coro de la canción popular De la banda Blondie De nombre Heart of Glass Y simplemente es una mala canción También hay otra canción que rompe un poco la estética Como tal De nombre Super Freaky Girls Que es una reinterpretación De la canción Super Freak De Rick James Y así sucesivamente Intenta mucho, mucho, mucho A tomar canciones de la cultura popular De tiempos pasados Y pues intenta incorporarlos al álbum Y termina siendo un resultado bastante mediocres En Pink Friday 2 También debo mencionar algunos ejemplos admirables de ambición Que al final no resultan muy bien del todo En la canción Blessings Hay una cantante de nombre Tasha Cobbs Leonard Que ofrece una interpretación vocal Bastante sincera Sobre un beat contemporáneo Que simplemente no complementa en absoluto Lo que está haciendo Obviamente con la entrega de Nicki Minaj Complementada aquí Es simplemente un desastre Podría aspirar a un gran corte Pero termina fracasando debido a también A las malas elecciones de la producción También hay otra canción de nombre Nicky Hendrick Una colaboración de Con Future Una de las peores canciones aquí Que es dolorosamente monótona Que básicamente dan ganas de apagarla Al momento de comenzar Es completamente mala Otra canción también es Needle Con Drake Esta creo que es la canción más coprofágica también Porque es un intento de volver a las raíces de Drake Cuando hacía canciones con Rihanna Estas como Controla Y otras así más o menos Volver a ese tipo como de inspiraciones latinas Que verdaderamente le sale bastante mal A Drake y a Nicki Minaj Aquí en colaboración Y por supuesto otra colaboración No me hagan hablar de la canción con Leo Wayne En la canción R&B Que verso más malo de Leo Wayne Es que todavía no puedo creer Como alguien llama a mejor grapero De todos los tiempos a Leo Wayne Cuando verdaderamente nos ha dado Proyecto tras proyecto malos este año Y esta colaboración Es mediocre en verdad ¿Hay alguna que otra pista dura Así por rescatar Como FTCU Falling For You Son momentos más discretos Que podrían funcionar para Nicki Minaj Ya que es capaz un poco de vender Ese potencial de flow En algunos casos vender algo más emocional De lo que quiere decir Pero son pocos Son pocos los momentos donde podemos ver su versatilidad Por ejemplo Barbie Dangerous O sea son pocas canciones Las podría contar con la palma de mi mano Este álbum sigue siendo como cualquier otro álbum de Nicki Minaj Hay una cantidad sustancial de momentos mediocres Y alguno que otro que podría rescatar Simplemente no cambia mucho a sus entregas pasadas Y además que Nicki Minaj nunca se ha caracterizado Por hacer un álbum completamente sólido Sino que más la gente la conoce Más por entregar algún que otro éxito para las listas Es un disco que igual en su mayoría Quiere tomarse demasiado en serio a sí mismo Aunque no tiene el valor de cómo hacerlo Y bueno mi gente Yo lo dejo hasta aquí No olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal Denle click a la campanita Para saber todo lo nuevo que vaya subiendo Aquí en Calidad Musical Revienten ese jugoso botón de like con el vídeo Síganme por supuesto en Twitch Donde voy a estar reaccionando A todos los nuevos lanzamientos de los New Music Friday Seguirme por supuesto en dicho canal Y nada más que decir que nos vamos a estar viendo En un próximo, próximo, próximo ¡Bilio!